En Ecuador conviven 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas, todos ellos totalmente diferenciados el uno del otro. Desde hace más de 500 años los derechos de estos pueblos han sido constantemente vulnerados y en la mayoría de los casos ocasionando discriminación étnica, socioeconómica, enfermedades, muerte y la amenaza constante de exterminación cultural y física. La mayoría de las tierras en las que viven son ricas en recursos y estas han sido saqueadas y contaminadas por empresas privadas. Muchos de los indígenas han sido arrancados de sus tierras reduciendo su población y hoy en este video te voy a mostrar una lista con los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Pero antes que nada vamos a definir qué es una nacionalidad y qué es un pueblo indígena. Un pueblo se define como las colectividades originarias conformadas por comunidades o centros con identidades culturales que les distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, regidos por sistemas propios de la organización social, económica, política y legal. Mientras que una nacionalidad es el conjunto de pueblos milenarios anteriores y constituidos en el estado ecuatoriano que tienen una identidad histórica, idioma y culturas comunes que viven en un territorio determinado mediante sus instituciones y formas tradicionales de organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad. Nacionalidad Épera Se encuentran ubicados al norte de la provincia de Esmeraldas. La cantidad de los habitantes es de un aproximado de 394 personas. Esto refleja que es una nacionalidad bastante pequeña. Esta nacionalidad mantiene la propiedad comunitaria. En este territorio se dedican a la agricultura, que es la base de su economía. Se dedican también a la nacionalidad chachis. Los chachis están ubicados en la costa del Ecuador, en diferentes zonas de la provincia de Esmeraldas. Su territorio es parte de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, Reserva Ecológica Cayapas-Mataje y Reserva Ecológica Machechindul. La población chachi es aproximadamente de 10.000 habitantes. Esta nacionalidad tiene como eje económico productivo principalmente a la caza, pesca, recolección de frutos silvestres y la horticultura. Nacionalidad Agua, ubicada en la provincia de Esmeraldas, Carchi e Imbabura. Cuentan con una población aproximada de 13.000 habitantes. La comunidad Agua se encuentra habitada mayormente por aborígenes que mantienen sus tradiciones culturales. Viven dentro de una vegetación semiselvática con grandes bosques, llanuras y una montaña llena de flor y fauna. Tienen como eje económico productivo la agricultura, que es complementado con la cacería, la pesca y la crianza de pequeños animales. Nacionalidad Sáchila. La nacionalidad Sáchila está ubicada en la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, con una población aproximada de 20.000 habitantes. Se encuentra agrupada en 8 comunidades. Para la comunidad Sáchila, la tierra está poblada de espíritus. Una parte importante de estos procede de la naturaleza. Nacionalidad Quichua del Ecuador. La nacionalidad Quichua del Ecuador tiene presencia en la región sierra y en la región amazónica. Varios pueblos indígenas la conforman, los cuales están vinculados por su idioma, el quichua. Por un lado, la nacionalidad quichua de la sierra está asentada a lo largo de la región andina del Ecuador, en las provincias de Imbabura, Pichincha, Bolívar, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja. Mientras que al otro lado de la cordillera, en la parte noroccidental de la Amazonía, se encuentra localizada la nacionalidad quichua amazónica. Estos están asentados en la zona alta de la provincia de Napos, Cumbíos y Orellana. Actualmente, el 10% de la población quichua amazónica mantienen su vestimenta original. Esto se debe al cambio que se ejerce sobre todo en los jóvenes por influencia de las urbes, a donde ellos acuden para estudiar y olvidando así algunas de sus costumbres y sus tradiciones. Nacionalidad Shuar. La nacionalidad Shuar tiene presencia entre los estados de Ecuador y Perú. En nuestro país se encuentra ubicada en la provincia de Morona, Santiago, Pastaza, Zamorachinchipe, Sucumbíos y Orellana. Y en la región litoral del Ecuador, en las provincias de Guayas y Esmeralda, se dedican a la agricultura, pesca y caza. Según estimaciones, su población es de 110.000 habitantes asentados aproximadamente en 668 comunidades. Nacionalidad Cofán. Tienen presencia en Colombia y Ecuador. Con una población aproximada de 1.000 habitantes, están ubicados en las provincias de Sucumbíos, a lo largo del río Aguarico, Guaúnes y San Miguel, incluyendo el área que ocupa actualmente el lago agrio. El estado ha declarado varias áreas protegidas en espacios territoriales de la nacionalidad Cofán. Se encuentra en la zona de afluencia de la Reserva Faunística de Cuyabeno y algunas comunidades tienen sus espacios territoriales al interior de la Reserva Ecológica Cayambe-Coca en el Bosque Protector Alto Bermejo y el Parque Nacional Sumaco. Nacionalidad Siona. Tienen presencia en Colombia y Ecuador. En Ecuador se encuentran en las provincias de Sucumbíos. La población aproximada es de 400 habitantes asentados dispersamente en tres comunidades. Las principales actividades económicas de su subsistencia son agricultura, caza, pesca, recolección de frutos, que cada día se ve disminuido por lo limitado de su territorio, y este amenazado y destruido por los bloques petroleros. Todas estas actividades son complementadas con la venta de su fuerza de trabajo, actividades de desbroce de selva, construcción de campamentos, a compañías multinacionales y apertura de trochas. Nacionalidad Secoya. Están presentes en Perú y en Ecuador. En Ecuador están localizados en la provincia de Sucumbíos. El número aproximado de habitantes es de 380. Están organizados en tres comunidades. En sus territorios, el Estado ha declarado la Reserva Pauinística Cuyabeno, territorios que también tienen la presencia de empresas petroleras. Los secoyes se dedican a la agricultura, realizan extracción de madera, ganadería, actividades económicas que son complementadas con la caza, pesca y recolección de frutos. Nacionalidad Waurani. Con una población aproximada de 3.000 habitantes, ubicados en tres provincias de la Amazonía, Pastaza, Napo y Orellana, y distribuidos en 24 comunidades. Tradicionalmente, la nacionalidad waurani era nómada y aún en la actualidad persisten las migraciones poblacionales temporales. Algunos tienen contacto directo con el mercado, ya sea a través de la venta de su fuerza de trabajo a las petroleras, como la venta de sus artesanías. Por siglos, los wauranis han defendido su territorio ancestral de enemigos indígenas y colonizadores, pero actualmente su territorio se ve amenazado por la explotación petrolífera, minera y prácticas ilegales de registros de tierras. Nacionalidad Zápara. Ubicada al este de la provincia de Pastaza, con una población aproximada de 1.300 personas, en 2001 la UNESCO los declara como obra maestra de patrimonio e inmaterial de la humanidad. El reconocimiento les garantiza la existencia de su historia y cultura. Factores externos como el tránsito frecuente por los territorios de cacería por parte de colonizadores y comunidades cercanas a la nacionalidad, junto con las actividades petroleras, han comenzado a incidir negativamente en la estabilidad del ecosistema, mantenido hasta ahora por los Zápara. Nacionalidad Andoa. Ubicados en la provincia de Pastaza, agrupado en cuatro comunidades, esta nacionalidad vive de la agricultura, su población aproximada es de apenas 800 habitantes. Esta ha sido afectada por distintos factores como La guerra del 41 que dividió su territorio y desintegró a muchas familias, cuando unos se quedaron al otro lado del nuevo límite político internacional. Además, la colonización iniciada por los años 60 trajo consigo a esta comunidad de enfermedades desconocidas como el sarampión, paludismo, fiebre amarilla, razón por la cual su población empieza a dismarse, reduciendo el número de sus habitantes hasta el punto de poner en peligro su existencia como nacionalidad. Nacionalidad Siwead. Esta nacionalidad tiene sus asentamientos poblacionales tanto en Ecuador como en Perú, situación que se creó en 1941 a raíz de la guerra limítrofe entre los dos países. En el caso de nuestro país, los Siwead están ubicados al sureste de la provincia de Pastaza con una población aproximada de 700 personas. Las prácticas productivas de esta nacionalidad se desenvuelven en la agricultura práctica, que al igual que otras nacionalidades amazónicas, es complementada con la caza, la pesca, la recolección de frutas, sumándose a estas prácticas, la elaboración de artesanías y el turismo. Por la enorme riqueza del suelo y el subsuelo, los territorios Siwead de esta nacionalidad se encuentran gravemente amenazados por proyectos mineros, petroleros y la extracción de madera. Nacionalidad Achuar. La nacionalidad Achuar tiene presencia en las provincias de Pastaza y Morona, Santiago. Se dedican a la caza, pesca, horticultura y recolección. Actividades que hoy están acompañadas de una naciente producción agropecuaria, los Achuar practican gustosamente el trabajo comunitario. Entre los principios morales de la nacionalidad está la honradez, solidaridad, sinceridad, fortaleza y la determinación. Pueblo huancabilca. Los huancabilca fueron una cultura precolombina de la región litoral del Ecuador. Se extendían desde la isla Puna, cerca de Guayaquil, hasta tierra adentro, hacia el sur en la provincia del Guayas. La lengua actual del pueblo huancabilca es la castellana. Sin embargo, la lengua de los huancabilcas no está bien documentada. Se considera como una lengua no clasificada. Según estimaciones actuales, el pueblo huancabilca es de aproximadamente 100.000 personas. Pueblo Manta. Estos indígenas no fueron ni siquiera nombrados. La escasa atención que despertó en los historiadores tiene consecuencias irreparables para la construcción de su historia. La autocalificación como indígena o mestizo parece quedar abierta a un cálculo pragmático favorecido por la laxitud del gobierno. Las comunidades manteñas viven hoy fundamentalmente de la agricultura y la pesca, pero sobre todo del turismo fundamentado en su patrimonio arqueológico. Sin embargo, las regulaciones del Parque Nacional Machalilla afectan a las actividades pesqueras, ganaderas, recolectoras y turísticas. Pueblo Karanqui. Los Karanquis están ubicados en la provincia de Imbabura. Si bien existen avances en la legalización de las tierras, no todas las comunidades las tienen legalizadas. Predomina la propiedad familiar. Se estima una población aproximada de 15.000 habitantes organizados en 49 comunidades. La actividad de la que viven es la agricultura. Cultivan productos de acuerdo al clima frío, como el trigo, cebada, papas, ocas y el maíz. Pueblo Otavalo. Siendo parte de la nacionalidad quichua de la sierra, este grupo étnico proviene del antiguo pueblo Karanqui. Su territorio ancestral se encuentra en la sierra norte del Ecuador, en lo que en la actualidad sería el cantón Otavalo de la provincia de Imbabura. La economía de los otavalos es prioritariamente el comercio nacional e internacional de los productos artesanales, la música y el turismo. En pequeña proporción se dedican a la agricultura, producen cerámica en Rinconada y la cestería en Rumipamba. Pueblo Natabuela. Este pueblo está ubicado en la provincia de Imbabura. Su idioma original es el quichua, pero lamentablemente ya no se habla en este pueblo. El español es su lengua actual. La población aproximada de este pueblo es de 6.200 personas. A pesar de haber perdido su idioma, el pueblo Natabuela conserva su vestimenta, el trabajo colectivo y las prácticas medicinales. En la actualidad este pueblo tiene como ejes económicos la agricultura, artesanía, las actividades complementarias constituyen albañilería y pequeños comercios manejados por mujeres combinados con la crianza de pequeños animales. Pueblo Cayambi. El pueblo Cayambi habita en la región sierra, al norte de la provincia de Pichincha y al sur de la provincia de Imbabura y al oeste de Nápuk, ocupando un tramo de la cordillera de los Andes. Este pueblo es eminentemente agrícola. Sus principales actividades productivas están relacionadas a la agricultura, ganadería, la producción de derivados de leche y la elaboración de productos artesanales. Pueblo Quitucara. El pueblo Quitucara habita en las zonas marginales de la provincia de Pichincha con una economía de transición hacia una economía de mercado. Los habitantes de la nación Quitucara, más cercana a la ciudad de Quito, trabajan en esta ciudad prestando sus servicios en instituciones públicas y privadas y en la industria de la construcción. También se dedican a la producción agrícola, cuyo destino es la venta de los productos en los mercados. Pueblo Pansaleo. Los Pansaleo, denominados también Quichua del Cotopaxi, se encuentran asentados en la parte sur de la provincia de Cotopaxi. Con una población aproximada de 76.000 habitantes, la población está organizada en 850 comunidades. El idioma madre de este pueblo es el Quichua. Son bilingües y la segunda lengua es el español. El pueblo Pansaleo tiene como ejes económicos la producción agrícola y esta es destinada para el autoconsumo y también para el mercado provincial y nacional. Pueblo Chibuleo. El pueblo Chibuleo se encuentra ubicado en la sierra central, al suroeste de la provincia de Tungurahua. Son bilingües. Su idioma madre es el Quichua y usan el español como su segunda lengua. Se estima que la población es de 12.000 habitantes aproximadamente y están organizados en 7 comunidades. El pueblo Chibuleo tiene como eje productivo la actividad agrícola. Aprovecha de su ubicación geográfica para sembrar gran variedad de productos y al mismo tiempo se dedican a la ganadería. Pueblo Quizapincha. Las comunidades de este pueblo se encuentran ubicadas en la provincia de Tungurahua. Actualmente este pueblo es predominantemente agrícola y ganadero. Los principales productos agrícolas son la papa, cebolla, ajo, habas y meyogos. En este pueblo, al igual que en gran parte de los pueblos de nacionalidad quichua, las familias se encuentran agrupadas en comunas. Practican el trabajo comunitario y este es el pilar fundamental del desarrollo comunitario. Pueblo indígena Salazaca. Ubicado en la provincia del Tungurahua, específicamente al lado oriente de la ciudad de Ambato. Los Salazacas son un pueblo hegemónicamente agrícola y su producción está dirigida no solo al consumo propio, sino también al mercado nacional. Se estima una población de 12.000 habitantes organizados en 24 comunidades. Pueblo Guaranca. Se encuentran asentados en la parte central de la provincia de Bolívar. El pueblo Guaranca está en proceso de reconstrucción, autorefinición y recuperación de su identidad. Su población representa aproximadamente el 40% de la provincia de Bolívar. Se encuentran organizados alrededor de 216 comunidades. Sus principales actividades económicas son la agricultura, ganadería, artesanía y además de aprovechar del comercio que le permite el turismo. Uno de los atractivos turísticos más importantes es la fiesta del Carnaval de Guaranda. Pueblo Puruá. Este pueblo mantiene una costumbre de alimentación ligada a productos que da la tierra. Está asentado en la provincia de Chimburazo. La lengua materna del pueblo Puruá es el quichua y el español usando como su segunda lengua. Esta nacionalidad se dedica a la agricultura utilizando técnicas artesanales como el arado con yunta. Cultivan hortalizas y cereales que direccionan una parte al consumo y otra al mercado nacional. También realizan labores de ganadería y elaboración de artesanías. Pueblo Cañari. Este está asentado en la Sierra Sur, en las provincias de Azuay y Cañar. Los Cañaris son bilingües, hablan el quichua y el español. Su población aproximada es de 150.000 habitantes organizadas en 387 comunidades. Tienen una economía tradicional de autoconsumo familiar. Otros de los ingresos económicos de este pueblo son obtenidos por efecto de la migración de algunos de sus habitantes. Fenómeno poblacional que ha afectado seriamente la organización familiar y comunitaria. Debemos recalcar que aproximadamente el 60% de las familias de este pueblo dependen de los recursos que reciben de sus familiares que laboran en el extranjero. Se calcula que por lo menos un miembro de cada familia ha viajado ya sea hacia Estados Unidos o España. Pueblo Palta. Son un pueblo preincaico que vivió al sur del Ecuador, concretamente en la provincia de Loja. Cuenta la historia que los Paltas fueron una comunidad muy luchadora que se opuso firmemente a la expansión del Tahuantinsuyo. Los Paltas son un pueblo hegemónicamente agrícola y su producción está dirigida al consumo propio y también hacia el mercado local. Pueblo Saraguro. El pueblo Saraguro se encuentra asentado en la provincia de Loja y se extiende hasta una parte de la provincia de Zamora, Chinchipe. Se estima que la población aproximada es de 60.000 habitantes organizados alrededor de 183 comunidades. El pueblo Saraguro tiene como ejes económicas la producción agrícola y pecuaria para el autoconsumo y también para el mercado nacional y provincial. La artesanía también constituye una fuente importante de sus ingresos. Pueblo Cofán. Los Cofanes son un pueblo y nacionalidad indígena del Ecuador, ubicados en la región amazónica de Ecuador y Colombia. Los pueblos que la conforman comparten el idioma Cofán. La población Cofán se estima en 800 habitantes. Las principales actividades económicas son la agricultura, caza, pesca, recolección de frutos, que cada día se ve mermada por lo limitado de su territorio legalizado. El pueblo Siona-Secoya, ubicados en la provincia de Sucumbíos, actualmente comparten territorio las nacionalidades Siona y Secoya. Su economía está basada en la agricultura, caza, pesca, además del intercambio de productos y artesanías. En la actualidad han incorporado a sus actividades la ganadería y el ecoturismo. En las últimas tres décadas, muchos indígenas se han trasladado a las zonas urbanas, algunos en busca de oportunidades, educación y de trabajo. Mientras que otros huyen de abusos contra los derechos humanos, sobre todo en relación con sus derechos sobre las tierras y la supervivencia de su cultura. Los activistas por los derechos indígenas sufren actos violentos e incluso son asesinados. Y así hemos llegado al final, pero me gustaría saber qué opinas tú, dímelo acá abajo en los comentarios. Y si te ha gustado este video, comparte con tus amigos y conocidos para llegar al mayor número posible de personas. Regálame un like, suscríbete que es gratis. Regálame un like, suscríbete que es gratis.